Hola, ¿cómo están? Soy SlenderDA y hoy les voy a mostrar uno de los cascos que he construido en estos tiempos porque ahora les estoy dando la razón porque no he hecho videos, es porque he construido estos cascos de Star Wars y eso He construido cuatro cascos, luego les muestro Si conoces el juego de Star Wars Battlefront, creo que conocerían este casco Este es el casco del Infierno Squad Es una especial, como que, es casi de la campaña, este de Star Wars Battlefront 2 Si pueden ver, todo esto es de cartón Excepto los lents y eso, esto lo hice con un papel de plástico Es temporal, no va a ser permanente esa cosa, solamente te voy a encontrar algo diferente que usar Ok, para tener este tipo de brillante, este estilo de brillante Necesitan comprarse un aerosol, no, una pintura de aerosol especial Se me olvidó, luego muestro donde podrían comprar, Hunty Pot, podrían comprar uno fácil Deben encontrar uno tipo brillante, como que, un aerosol que tenga la tapa de brillante Ok, aquí está el símbolo del Infierno Squad Y aquí está el símbolo del Imperio La cosa que no me gustó demasiado del casco es que lo hice mal El símbolo del Imperio debería estar más cerca a este acá Y aquí pueden ver, está en la parte trasera Aquí está el detalle y también estas partes Le voy a decir cómo construir este casco Ok, primero agarré un casco normal de como que, hice un casco normal de un Strong Trooper Luego le puse estas partes para que se vea más de un piloto Porque si ven que en el Saguas Padre Front 2 se ve un piloto La parte, esta parte, cómo lo construí Es que guardé un trozo de cartón No sé, no sé cuánto mide esto Lo guardé, corté, corté estos pedazos, como que corté aquí Aquí, 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 aquí Para que sea flexible y pueda pegarlo Entonces lo pegué aquí Y estas partes lo puse con papel maché también para reforzar esto Porque creo que aquí sería lo más que se podría fácil romper Y también ponerle más detalle Aquí, este sí estaba tantito difícil La cosa, cómo hice esta parte así Era que debía agarrar trozos de cartón Así, delgados estos Luego lo pegué uno por uno Y cortarlo poco por poco Y luego, este lado Aquí está pintura roja Y también esto, detalles de este Y quieren saber cómo se ve ahora en todo Se ve así Perdóname si no lo pueden ver No tengo una lámpara ahorita para enseñárselo Sí, está todo bien y eso Me gusta demasiado este casco Porque son uno de los primeros que he construido Luego le enseño lo otro Y estoy pensando hacer una serie Que construía un traje completo de Star Wars De los Soul Troopers Si no conocen De Star Wars Rogue One Los Soul Troopers Eso que son amarillos De la playa y eso Eso, quiero construir uno de Amadura de eso, ok Gracias por ver Suscríbanse Y ponen like Si les gustó este video Y gracias por tomar tantito tiempo Para ver este video Ok Bye Suscribers